De nosotros tú empiezas a traer mañana, invita a la gente, por lo menos, después corto y dejo solo un cacho, anda. Vale, mañana vamos a estar aquí, bueno aquí no, concretamente ahí arriba, para ver la salida del 310, ¿vale? La vamos a emitir en directo, pondremos el enlace, un cuarto de hora, veinte minutos antes, en nuestros perfiles de Instagram y Facebook, y desde ahí podréis acceder y ver la salida de los corredores y de los andarines en directo. Trail 10-0, trail nocturno de Cicero, 2023, un saludo. Para ver la salida del trail de Cicero, ¿vale? La vamos a emitir en directo, pondremos el enlace, un cuarto de hora, veinte minutos antes, en nuestros perfiles de Instagram y Facebook, y desde ahí podréis acceder y ver la salida de los corredores y de los andarines en directo. Voy cortando.